Me dijo que yo era su amor Y que no sale el sol Si no estaba a su lado Me dijo también que era su paz Y que no podía más Que se había realizado Me dijo mentiras Tiendas mentiras Que burlaron mi mente Y me hicieron feliz Me dijo mentiras Tiendas mentiras Que burlaron mi mente Y me hicieron feliz Le dije Cuando se iba a marchar Que yo sabía olvidar Que no se preocupara Le dije Y ni yo lo creí Porque dentro de mí Quería que se quedara Le dije mentiras Contas mentiras Que turbaron mi mente Y me hicieron sufrir Le dije mentiras Contas mentiras Que turbaron mi mente Y que me hacen sufrir Le dije mentiras Me dijo mentiras Me dijo mentiras Tiendas mentiras Tiendas amor No se preocupare Contas mentiras No te preocupan